Muchísimas gracias y muy buen día en el estudio central de los noticieros hoy mismo. Así es, estoy con el Coronel Vargas del 17 Batallón en el departamento de Lempira porque las Fuerzas Armadas de Honduras ha cumplido una misión para la región sureste del departamento de Lempira. Ha hecho posible la llegada de la ayuda humanitaria vía aérea. Coronel Vargas. Sí, la verdad que el día de hoy hemos finalizado con una operación más de apoyo a la población a través de la entrega de la ayuda humanitaria que fue enviada por el Comité Permanente de Contingencias COPECO mediante la coordinación y la autorización del señor Ministro de la Defensa y siguiendo las instrucciones del Comandante General del Ejército estamos finalizando una operación más de las Fuerzas Armadas para apoyo a la población que ha sufrido por los daños causados por las tormentas tropicales que se ha estado dando en nuestro sector de responsabilidad. Es por eso que con el apoyo de la Fuerza Aérea se han cumplido 12 vuelos el día de ayer y los tres del día de hoy para hacer un total de 15 vuelos a los diferentes municipios como ser San Andrés, Piraera y Hualcince que son los municipios que han sido más afectados por esa tormenta. El 17 Batallón continúa con la presencia en el lugar porque hay lugares de riesgos, hay deslaves, hay un área en una aldea de Malura de Hualcince que está sufriendo deslave y ya se evacuaron algunas personas porque han sufrido daño en sus casas y otras que han sido evacuadas por evitar una tragedia y así no lamentarnos más adelante. Correcto. ¿Cuál es su mensaje para la población de esta región, Coronel? ¿Sigue lloviendo en la zona? Sí, que estemos pendientes y sigamos monitoreando cada uno de los ríos, las lluvias o los deslaves para evitar una tragedia y es mejor salir del lugar antes de que eso provoque una tragedia más. Además de alimentos, ¿qué se le llevó a esta población? Ok, está pendiente todavía de hacerle la entrega de lo que son colchonetas y algunas frazadas que se le van a llevar vía terrestre. Ahorita hemos cumplido con lo principal que es la alimentación y ya fueron ellos, ya se les abasteció en los lugares que habían quedado incomunicados con estos productos para que subsistan estos días que hace falta. Correcto. ¿Qué sigue después de esta humanitaria misión? Seguir pendiente y las Fuerzas Armadas van a estar siempre en alerta porque ahorita comienza el invierno y la Fuerza Armada está para apoyo de la población. Bien, muchísimas gracias al Coronel Vargas. Él es el comandante del 17 Batallón en el departamento de Lempira. Se ha cumplido esta importante misión de parte de las Fuerzas Armadas de Honduras vía la Fuerza Aérea de llevar esta asistencia humanitaria hacia la región sureste del departamento de Lempira, específicamente a los municipios de Piraera, Gualcince y de San Andrés donde las familias salieron perjudicadas por estas copiosas lluvias. Desde Graciela, soy Carlos Orte y con este informe envío al Estudio Central de los Noticieros hoy mismo. Gracias. Gracias.